Canal UCR presenta Palco Preferencial, hoy Sax Fest Costa Rica en su sexta edición. Programa del concierto. En la primera parte escucharán el estreno mundial del concierto para saxofón, cuerdas y percusión Opus 75 de Guillermo Jorge Salma. Enseguida el estreno mundial de la suite para cuarteto de saxofones y orquesta de Nelson Ramírez. Y en la segunda parte el concierto para saxofón y orquesta de Michael Kamen. Dirige la orquesta Iván del Prado, director invitado. El año pasado cuando me llamó Javier Valerio, me invitó a venir a participar nuevamente porque hace dos años estuve en el festival Sax Fest, en el 5. Ahora en el 6. Me puse súper contenta, sobre todo porque la oportunidad de tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional es súper importante para mí, para cualquier músico. Y en un lugar tan lindo como este teatro además. Así que me puse súper contenta. Y justo pasó que el día anterior me llamó el maestro Guillermo Salkman, que es un director y compositor argentino, para decirme que había empezado a escribir una obra que me había prometido un concierto hace años, que me decía... Yo toqué muchas obras de él y siempre me decía, algún día te voy a escribir un concierto para vos. Y justo el día anterior me llama y me dice, lo empecé a escribir. Al día siguiente me llama Javier Valerio y digo, buenísimo, o sea, si Guillermo hace a tiempo de terminar la obra, estreno esta obra. Y fue así. Enseguida escucharán el estreno mundial del concierto para saxofón, cuerdas y percusión Opus 75, de Guillermo Jorge Salkman. Los movimientos son, primero alegro heroico, segundo adagio expresivo, tercero finale danza, alegro ben rítmico, solista María Noel Luzardo, dirige la orquesta el maestro Iván del Prado, director invitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!